hola a todos mi nombre es loni y seguimos aprendiendo diseño gráfico el día de hoy vamos a continuar con lo que es el color y vamos a hablar de un tema que se llama armonía del color vamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver con la cuestión de la relación que hay unos colores con otros puede ser que cuando ustedes estén seleccionando un color tengan que seleccionar otro que vaya con él o que te sirva para complementar o que te cause algún tipo de reacción uno contra otro entonces tenemos que ver el tipo de armonía que tenemos en lo que es los colores que seleccionamos para nuestros diseños todo esto tiene diferentes pautas para poder utilizar estos colores y de te den un resultado más adecuado a lo que estés buscando para empezar vamos a volver a lo que es nuestro círculo cromático lo vamos a utilizar muy seguido es el que más es el que más se utiliza cuando estamos hablando en cuestiones de color es el que más nos puede ayudar para definir estas relaciones de color o estas pautas vamos a iniciar pensando y tomando como punto de partida por ejemplo el color rojo si lo pongo yo más o menos por aquí viene siendo si pensamos en la circunferencia vamos a pensar que este sea nuestro origen este punto y esta sería una horizontal donde nuestro color rojo estaría en el ángulo 0 entonces dependiendo donde vayamos a posicionarnos vamos a ir avanzando o mostrando diferentes colores ahora vamos a pensar que nuestro círculo cromático vamos a cambiarlo un poco y lo voy a dividir en sectores estos sectores como pueden ver están pues ya marcados un poquito más estratégicamente en la cuestión de los sectores ya estas áreas pues van del centro para afuera y dependiendo de los grados qué color ocupan y más o menos la intensidad que tenemos en este caso ahora bien vamos a pensar entonces aquí está dividido en 12 sectores pero vamos a pensar por qué yo aquí tengo tres colores primarios los cuales entendemos como el amarillo el azul y lo que es el magenta estos colores primarios a mí me sirven para combinar los demás colores y me den toda la gama de tonos que pudiéramos tener así mismo ya que comprendimos los colores primarios de ellos pueden venir lo que son los colores secundarios que es la combinación de dos colores primarios cuando combinamos por ejemplo el amarillo con el rojo nos da un naranja el amarillo con el azul nos da un verde y el rojo con el azul nos da un púrpura así mismo puede ser que encontremos colores complementarios que son los que van ya combinando un color secundario con un color primario entonces aquí ya tenemos una diferente gama de colores tomando en cuenta estas combinaciones que pues realmente esto lo vemos incluso en el kinder en la primaria cuando combinamos dos pinturas para que nos dé otra lo mismo pasa en el color lo mismo pasa en el diseño y estas son relaciones que se dan naturalmente en el color y tenemos que entenderlas en ese sentido como van del círculo cromático de adentro hacia afuera o cambiando lo que son el ángulo en el cual radica ese tono luego entonces vamos a volver a este círculo cromático y voy a utilizar unos puntos o unas unos tonos que vamos a ir seleccionados dependiendo el color que nosotros manejemos en este caso voy a regresar ahora a este mismo círculo que hemos estado utilizando antes ya que me da más gama de colores para que ustedes vean un poquito más los colores que pudiéramos tener entonces vamos a avanzar un poco y voy a utilizar como base el color rojo el color rojo lo tengo más o menos a este ángulo como les había comentado y si yo tomo todos los colores que van en esta paralelamente tenemos una relación monocromática que quiere decir que básicamente es el mismo tono es el mismo color simplemente lo que hacemos es cambiarle un poco ya sea la cantidad de luminosidad o la cantidad de de blanco o negro que pudiera tener ese color con relación a la posición en la que se ocupa luego entonces podemos tener también una relación complementaria que es simplemente si nosotros giráramos 180 grados vamos a tener el color que complementa a ese otro entonces podríamos tener por ejemplo la cuestión de que tenemos un logotipo y queremos tener un color dominante pero tenemos un elemento que tenemos que llenarlo con un color completamente opuesto para darle un poco de para darle un poco de movimiento a lo que son los tonos para que sea completamente lo contrario asimismo también podríamos tener colores análogos a qué me refiero yo con esto que son colores que que comparten el mismo el mismo el mismo área la misma intensidad incluso la misma temperatura del color y entonces como pueden ver pues son colores que están muy cercanos al rojo en este caso puede ser naranja el rosa el púrpura o tal vez un color vino son colores análogos al rojo porque porque pertenecen a esa misma área luego entonces si ya empezamos a jugar con todo esto podemos manejar lo que es una relación de triada si yo tengo que tener tres colores que estamos buscando que se complementen unos a otros podríamos tener esta relación la cual complementa perfectamente asimismo podemos tener una relación de tetrada que igual de igual forma que de igual forma estamos manejando ahora entonces cuatro colores los cuales se complementan unos con otros y no sólo nos podemos tener tres cuatro podemos tener mucho más de esta cantidad de colores por ejemplo un pentagrama donde aquí tenemos igual esta relación de colores la cual nos da esta gama que tenemos aquí esta paleta que nosotros ya generamos con esta con esta regla vamos a salirnos un poco de contexto y ahora lo que vamos a hacer es pensar en lo que son las gamas de colores que podemos tener por ejemplo si estoy en un cuarto oscuro qué colores puedo yo ver en ese sentido aquí es cuando hablamos de los colores rgb porque porque si yo tuviera un foco de luz roja un foco de luz verde y un foco de luz azul puedo generar todos los colores que necesito en mi cuarto oscuro si yo tuviera por ejemplo una lámpara roja y una lámpara verde y las combino me da el color amarillo lo cual sucede igual si tengo una lámpara roja y una lámpara azul nos da este color tipo morado de igual forma pasa con el azul y el verde y nos da este verde un poquito más claro pero si combinamos los tres nos da ya entonces una luz blanca esto es lo que sucede cuando combinamos en colores luz se le llama esto es el red green and blue lo que es el rgb cosa contraria que si nosotros estamos trabajando por ejemplo en papel el papel absorbe el color y hace la combinación de forma diferente ahora lo que sucede con el blanco nosotros trabajamos en un perfil que se llama cm y acá que es la combinación del cian el magenta y el amarillo lo cual nos da entonces las combinaciones de colores que nosotros ya conocemos como ya hemos visto previamente en lo que es el círculo cromático entonces muchas veces cuando estamos trabajando ya sea en diseño web o diseño editorial tenemos que identificar qué perfil estamos utilizando para no tener otras combinaciones de colores las cuales no queremos bueno eso es todo por el tutorial de hoy espero que les haya gustado como actividad coméntenos si han trabajado ustedes tanto en rgb como en cm y acá qué problemas han tenido cuando estén manejando diferentes perfiles de color pongan aquí sus preguntas pongan aquí sus inquietudes con mucho gusto les contestaremos y como siempre les pedimos si les gustó este tutorial por favor regalarnos un me gusta y más que nada suscríbanse nos vemos la próxima semana